Hola chicas, espero que estén muy bien y esta vez vamos a hacer un tutorial con este color que se llama Neptune de Makeup Geek que es básicamente un azul rey como pueden ver está super padre pero nunca había hecho algo con este color aquí en mi canal así que por qué no, un smokey eye muy básico para comenzar así que espero que les guste voy a empezar aplicando este corrector de MAC, se llama Studio Finish Concealer y es en el tono NW25 este lo voy a usar como primer para mis ojos para que las sombras se vean como que un poco más intensas y que con el paso de las horas pues duren después voy a aplicar estas dos sombras de Makeup Geek y siempre las utilizo aquí en mis tutoriales se llaman Peach Smoothie y Peaches and Cream y las vamos a utilizar con una brocha para difuminar de MAC esta es la 217 en lo que es todo el pliegue del ojo y esto nos va a ayudar a que las demás sombras que voy a poner en un instante se difuminen mucho más fácil después voy a utilizar esta sombra que también es de Makeup Geek y se llama Unexpected esta la vamos a aplicar también en lo que es el pliegue con mano muy ligera en lo que es el pliegue del ojo después como pueden ver esta es la sombra que les estaba mencionando al principio se llama Neptune y me encanta la vamos a aplicar con una brocha sintética porque siento que esta aplica el color como que mucho mejor en lo que es todo el pliegue de pliegue en lo que es todo el párpado móvil del ojo después vamos a aplicar un color café y un negro los vamos a combinar y vamos a empezar a intensificar lo que es este look ahumado lo voy a poner en la ve externa poco a poco y después directamente en lo que es el pliegue y vamos a empezar a difuminar una vez que ya esté difuminado puedes empezar a aplicar mucho más intensidad al smokey eye al ahumado este y como pueden ver aplique mucho negro pero pues vamos a difuminar muy bien hasta que nos guste como se ve después vamos a aplicar el delineador en gel este es de e.l.f. y no pensé que fuera tan bueno porque está súper barato pero la intensidad del color que tiene está súper padre y también es súper cremoso así que va súper fácil en lo que es el párpado estoy tratando de hacer un delineado de gato súper no grueso pero que sea muy fino para que se vea también la sombra azul que ya aplicamos ustedes ya saben como me encanta mi delineado así que es lo que estoy haciendo después voy a aplicar esta sombra negra también de la paleta Lorac Pro y la voy a utilizar como delineado me gusta usar estas sombras negras como delineadores en fin vamos a hacer un ahumado en la parte de abajo del ojo para que se vea mucho más dramático y ya saben difumina hasta que se vea bien después voy a aplicar la sombra unexpected que también utilizamos y la voy a aplicar abajito de lo que es el ahumado negro que acabamos de hacer en la parte de abajo del ojo y ese es el look completo básicamente solo apliqué pestañas postizas y una máscara de pestañas y eso fue todo espero que les haya gustado y no olviden dejarme sus comentarios hasta la próxima ¡Suscríbete!